David, ¿qué autocrítica hace la selección colombiana en estos cinco partidos consecutivos y no para un gol? A ver, yo creo que lo primero es, antes de hacernos una autocrítica, es seguirle dando confianza a nuestros delanteros. Sabemos que contamos con grandes goleadores, que en sus clubes la pasan muy bien, que hacen goles. Ha faltado esa fortuna en la selección, pero con la confianza al 100%. Sabemos que hay que seguirlo intentando, seguir creando opciones de gol y el gol va a llegar. El gol va a llegar en buen momento. Vuelvo y repito, nos quedan cuatro partidos para ese gran objetivo que tenemos de llevar a nuestro país al Mundial. A ver, yo creo que es un poco extraño porque la verdad que hoy en el partido Colombia salió a buscar su resultado, puso las condiciones de juego. Lastimosamente nos está faltando esa puntada final, el poder concretar. Creo que eso es importante en esta clase de partidos, en esta eliminatoria que es muy complicada, donde si vemos hoy hay cuatro o cinco selecciones peleando para entrar en los cinco primeros. Entonces, ahora tenemos que pensar en los cuatro partidos que nos faltan, que seguimos dependiendo de nosotros, que es lo más importante, y seguir trabajando para poder llegar al triunfo y poder llegar a los goles. Capitán David, ¿qué sensación genera en el grupo el hecho de no poder ganar en Barranquilla con su frente, a pesar de que tenía un chance? Es frustrante, frustrante porque la verdad que nos preparamos muy bien, tenemos grandes jugadores, estar con nuestra gente, darles una alegría, pero esta selección siempre se entrega, siempre da lo máximo. Lastimosamente, vuelvo y repito, no estamos contando con esa suerte de encontrarnos con el gol, pero hoy en día seguimos dependiendo, vuelvo y repito, seguimos dependiendo de nosotros y eso es muy importante. Seguimos pensando en llevar a Colombia al Mundial, es lo que queremos, y lo vamos a dar hasta el final. Esto se va a jugar hasta el final y tenemos que afrontar cada partido que viene como una final.